Y ahora vamos a nuestro segmento La Última Mirada News con Juan Carlos Ampie y las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar. Soy Juan Carlos Ampie. De última hora conocemos que el enjambre sísmico que puso a prueba los nervios de los nicaragüenses no fue causado por el movimiento de las plataformas continentales ni las fallas que cruzan la ciudad de Managua o la actividad volcánica. Según una vidente contratada por la primera dama, la madre tierra está furiosa ante la posibilidad de que la apartan en dos con un canal interoceánico. No se asusten, no es un temblor, es que ya empezaron a excavar el canal. La primera dama recurrió a sus dotes literarios para mejorar la nomenclatura de la emergencia, elevando la situación a alerta roja extrema. Experien próximamente la alerta púrpura suprema extrema recargada por obra y gracia de la divina providencia sobre las fallas de esta tierra nuestra bella, única y original. Un comité internacional de expertos en geofísica y seguridad será convocado para traducir exactamente qué quiere decir eso. Buenas noticias para el gobierno. El comandante Ortega ha sido calificado como el mejor presidente de todos los tiempos, según una encuesta ejecutada entre la población estudiantil del departamento de Managua. A propósito, las clases quedan suspendidas indefinidamente. Nicaragua firmó un convenio de exploración ultraterrestre con la Rusia de Vladimir Putin. El presidente Ortega aseguró que con fines pacíficos, para tranquilidad de los y las extraterrestres de todas las galaxias. Fuentes de la presidencia filtraron a La Última Mirada News, la agenda del inminente diálogo entre el presidente Ortega y los obispos de la Iglesia Católica. Los tres puntos más importantes son... Sintieron los temblores. Ya vieron la película de Noé. ¿A quién le van en el Mundial? En otras noticias piadosas, el Papa Juan Pablo II fue canonizado, dándole a Nicaragua el honor de ser el único país que ha hecho que un santo votara la gorra. La primera que quiere la paz es la Iglesia. Eso quiere decir que antes de pedirle un milagro, primero tienen que pedirle perdón. Analistas del Vaticano aseguran que al canonizar a dos papas en una misma jornada, el Papa Francisco apunta a conciliar las dos corrientes ideológicas de la Iglesia Católica. La más conservadora, identificada con Juan Pablo II, y la más progresista, representada por Juan XXIII. ¡Qué novatada! dice Daniel Ortega. Para arreglar eso, le mandé al cardenal Obando y unos motorizados. William James Vahey, el pedófilo más prolífico y peligroso de la historia según el FBI, fue descubierto en Nicaragua, dando clases en el Colegio Americano Nicaragüense. La administración del colegio decidió no alertar a la Policía Nacional, despachándolo pasaje en mano por vía aérea a los Estados Unidos. Y este fue el acto de justicia norteamericana más contundente en territorio nacional desde que William Walker se proclamó presidente de Nicaragua en 1856. A la primera comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, no le incomodó que fuera ignorada en el caso Vahey. Y cuando finalmente habló, se confundió de criminal. Como han habido tres pedófilos seguidos aquí, desgraciadamente se nos vienen los pedófilos norteamericanos, se nos habían venido, en la mañana que me abordaron al CAER, yo tuve la confusión, realmente este pedófilo del Colegio Americano no fue auxilio judicial. Esto hace patente el éxito de la última campaña de INTUR. Nicaragua, tierra de lagos, volcanes y abuso sexual acallado porque más importante que ayudar a las víctimas es tapar el escándalo. Pero no desmayen, la policía no se ha quedado de brazos cruzados. Se estableció, obviamente, a coordinación con el FBI. Eso quiere decir que una vez al día, chequean la página web del FBI para ver si hay noticias. ¿Quién dio la alerta sobre Vahey? Un comunicado del FBI. ¿Quién encontró más evidencias de sus crímenes? Los periodistas de Univisión, ubicando la computadora al criminal y rescatando la información que él había borrado. Y en otro orden de asuntos criminales, la Policía Nacional sigue sin esclarecer el asesinato de varios perros en la carretera sur. Quizás este es un trabajo para el FBI y Univisión. En España, el futbolista Dani Alves fue blanco de un episodio de odio racial, cuando un fanático le lanzó una banana. Ha recogido un trozo de comida que le han tirado a Dani Alves cuando iba a lanzar el córner y se lo ha comido. Un trozo de plátano. Plátano creo que era así. Y se lo ha comido. Las autoridades futbolísticas identificaron al sujeto y lo expulsaron de por vida de los estadios. Si hubiera pasado en Nicaragua, lo hubieran felicitado por promover el consumo de potasio entre los futbolistas y le hubieran dado una consultoría en la Fenifut. De esta manera llegamos al final de la última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar porque no pueden inventarlas. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.